Nos encontramos acá en Nueva Concepción Y pues estamos solo dos ¿Qué hemos visto? Hemos visto algo interesante Algo raro la verdad Yo me quedé así como que asombrada Confundido, entonces dijimos Vamos a hacernos un videito por aquí Les vamos a mostrar ahorita, ¿dónde están? Todavía están ahí, miren Sí, todavía están Miren pues Y pues le voy a hacer zoom ¿Será que solo yo dos años? Pues no sé Ahí está el compadre y la comadre Es que nosotros No, no sabemos Es que nosotros venimos acá a la Nueva Y el compadre Aleiko manda con nosotros Se vino, entonces a ver Por eso se había desaparecido Vamos a ver Buenas ¿Y ahora qué? Andamos juntos No, si él me anda siguiendo a donde yo voy Mire Yo no sé qué anda haciendo Ese es su compadre Yo quiero ver mis nenas Ese es su compadre Actualmente iba pasando por acá Yo vine a comprar ropa de los niños De los dinero que ustedes me han dado Yo tenía guardado Y ahorita vine a comprar Y ahorita me dije que él ahí estaba parado ¿Cómo es de que la vio? No sé Ahí iba pasando cabal Ahí iba pasando cuando vi ahí que estaba Y él se quiere llevar uno de la nena Pero yo le digo que no ¿Y para qué se la quiere llevar? No sé Ir a tomar algo Ahí en una tienda O algo así No es para llevármelo tampoco conmigo Porque ya veo que yo estoy trabajando Y no tengo que hacer eso Porque no hay que trabajar solito Y viene acá ¿Y él me anda siguiendo a donde yo voy? Eso era lo que yo quería Llevármelo así Ir a invitarles algo Y como dije la otra vez Poco a poco yo les voy a mostrar a ella Y a ellos también Para que yo poco a poco voy cambiando Eso es lo que yo estoy tratando La manera de hacer Pero ya no quiero No, pero poco a poco Ya tienes razón Yo lo entiendo Porque sí Hemos tenido problemas Pero entonces poco a poco Yo quiero remediarles así Con cariño y todo eso Ay Dios Si pues ella trae a las dos niñas más chiquitas Porque no las puede dejar sola Si yo le estoy diciendo que ya me voy Porque si no me va a dejar la camioneta Y el necio sigue ahí jalando A la nena que se la quiere llevar A no sé a dónde Pero es que yo me la quería llevar Para ir a una tienda a tomar algo Si te quieres ir conmigo No, pero yo les voy a comprar allá Pero aparte yo quiero comprarle algo a ellos Yo quiero comprarle algo a ellos De veras Yo ya me voy Pero no quiero Si es cierto No quiere Pero no Otro día Ajá Poco a poco Yo la entiendo a ella Ajá Ay Dios Yo la entiendo a ella Si así Ahí estaba comprando cuando me dije Llegó él y me estaba diciendo que se quiere llevar a una tienda Póngale que para mañana que nos pague Yo estaba pensando solo yo en mi mente Ya que estamos acá grabando Entonces para que se entere todo el mundo Eso va de que yo Va a ser mi primer gasto que voy a pasar yo este domingo Ajá Voy a Le va a dar gasto Sí Ajá Ahí nos cuentan comadre si le da gasto Así como está lleno Sí, está bien Está bien Tengan plena Ajá Por eso lo estoy diciendo así en pleno video Para que Ajá Porque ya saben quién es No se pueden mentir Y qué casualidad ve que igual hoy venimos nosotros a la nueva Y vino también Si nosotros estábamos allá y justo estábamos solo con Luchi Porque los pateos habían ido en el baño Sí fue Ay Dios Es que yo voy a agarrar mi pantalón venida y no lo he comprado porque como ahorita iba para ir buscándolo No, no se vayan Y casualmente que yo acá también compro Apárense, apárense Ay Dios Solo es casualidad dice él persiguiendo mi anda Se va a llevar la nena Bien hombre, pero te lo voy a llevar Si le quiero ir a meter a algo hombre ¿Vamos, mamá? No Bien hombre No, no se hagan locas No se hagan locos ¿Cómo te vas a llevar a asustar a la nena? ¿Cómo te vas a llevar a una de las nenas? ¿O vamos, pues? No, ¿cómo? Yo puedo ir sola Vaya, vamos Ni ella quiere ir con usted Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, la nena se chica Si no quieren que los inviten Ya dicen que no Que yo no me reporto Y si Ahorita que yo quiero Invitarles algo a ellos Que lo quieren Baja No, hombre, no Miren la otra niña para mí Désela mejor compadre Désela porque luego ellos no quieren No quieren Sí, sí Porque si no las niñas me han asustado Sí, es lo primero que me van a asustar Bueno Agárense la mano después Agárense ahí Ah, más tarde voy a limpiar la casa Voy a limpiar la casa más tarde ¿Para qué vas a ir a limpiar ahorita? Ah, bien Ya está todo montado ¿Verdad? ¿Quiere vitamina o quiere veneno? Ay Dios Ay Dios ¿Qué voy a hacer? Ese comadre dice que quiere vitamina o quiere veneno No, veneno para su compadre Ay, Jesús Ah, la madre dice Ah, sí, sí Voy a seguir así, así, así Me desprecian Ah, sí Ya vieron que la otra vez Pues ya me quería matar en el puente Ajá Ya que está pasando mal Es que le dan Es bien loco, ¿verdad? Es que le dan Es que le dan Lo que pasa es que le dan motivos Le dan motivos a uno Pues sí El motivo tienen que ser sus hijos No de uno de mujer Ay, ahorita que estoy aquí Los quiero invitar a tomar algo Y no quede eso Pero Gaso, dales Porque ellos no van a andar viviendo de eso Ellos quieren comida Pero ahí les compra Se los voy a comprar No soy igual que vos Ni las nenas no quieren con él Ni las nenas no quieren con él Ni no quieren con él Ya tiene rato que no las ha visto Sí, ya tiene rato que Y miren y es Las niñas se acostumbra Cuando no las ven Se acostumbra al papá Solita Ella solo con la mamá Sí, yo entiendo Yo entiendo eso Ay, qué guayas ¿Para qué le meten? Ay, se quemó ahí en el carro Ya Ya, es que ella le... Ya, mami La boca de la nena Ya Ah, lo mordió Ya Ya Dices por andar hablando con vos, mira Ya, mami Ya ¿Por qué no me dijiste que vamos No andas a tomar algo? Pues sí Solo eso querés que vamos Ay, Dios Y con la tos niña le encuentro Porque como está bien malita la nena No la pude dejar y no hay quien la cuide en la casa también Mi mamá está mala también Dejale que quiere venir conmigo No, no le quiere ir con vos ¿Bien? Pero déjala después porque ya ahorita se va a ir y ya ve que nosotros tenemos que seguir Sí, es cierto Mejor, entonces mañana le va a ir a dar gastos Pasado Ah, pasado Porque irnos mañana a sábado Ah El domingo El domingo Ajá Y si me da tiempo el sábado en la tarde Mañana Ajá Mañana Ajá No, seguro el domingo Ajá Y yo al... Y... Bueno, para que sea... Bueno, entonces para que quede claro y todo Entonces para que quede claro y todo Para que quede claro y todo Mejor Para que todo el público se estere, va Y que vea, va Entonces de que estaba pensando yo de que Decirle a Roma, va De que me vaya a grabar un vídeo, va Que yo les esté entregando gastos a ellos Para que salga más claro, va Ah, bueno Yo eso pienso, va Sí, está recogiendo eso ahí Vengase Bueno, a ver qué va a pasar Sí, pues Mejor déjala hasta ahí porque ya ve que la mierda está llorando Sí, ya nos la está molestando porque después voy a acabar Ajá Bueno, nosotros nos va a ir Vamos, comadre Vaya Venga, ve, comprele algo a la nena Sáquenme Y le compras un juguito ya Ya no se van a ir con el compadre, sino van a llorar Sí Sí, yo me iba a ir solo, solo así va a ver un rato Y yo que no quiere, va Ajá Entonces, vaya, está bien, comadre, porque así ahorita la camioneta ya se va a ir Entonces, ahí, quédense hablando con ella, yo me retiro Bye Bye Ajá La siguió entonces Sí Y qué casualidad que acaba el vino y está la nena Sí Sí, porque aquí es libre Yo he querido venir a la nena a comprarle la ropa, como ahí tengo el dinero guardado y mis niños también me dicen que nosotros queremos cartulina, que nosotros queremos esto para que nos piden en la escuela Entonces, estoy agarrando de ahí, poco a poco estoy agarrando el dinero, entonces dije, no, si me va a terminar, entonces mejor me voy a comprar un solo, estaba diciendo yo y me vine a comprar Ajá Ajá, porque le dije a mi hermano el día domingo que me trajera, pero él no tuvo tiempo, entonces no me vine con él, entonces mejor venirme ahora Sí, hombre, y el compadre viene aquí y ya la hora de hacer el escándalo aquí, ay Dios Ajá Qué vergüenza, imagínese por la gente Sí, yo ya se lo estaba diciendo yo que qué vergüenza andar peleando ahí enfrente de toda la gente Toda la gente Y él no se pone a pensar que eso es una gran pena para mí Ajá Sí, sí Ay Dios, y cabal que la miró, bueno Sí Vamos a encaminar a la comadre allá que se va a ir para la camioneta, bueno, a ver si se va a querer ir con él, porque nosotros ya nos vamos a ir casi así, evita el gasto Pero como el compadre va a ir, no sé qué dice usted Esa es la cosa que ha ido a su compadre también Sí, porque la otra vez también nos las iban a llevar, no sé a dónde y ella dijo que no, porque igual ahí andaba el compadre y lo que menos quiere es cruzar palabras con él Ajá Ajá, evitar problemas Ajá, porque también hablan las personas de uno también que anda hablando y de que dicen que está separado pero como la gente tiene la boca para hablar también Esa es la mera verdad es que nosotros estamos separados con él, ni él no llega a dar gasto, ni yo no le quiero hablar y así Y la nena no hace zapatos No, porque como ella casi no pone en la casa así Sí, en la casa a veces le pongo su calceta y le pongo los zapatos y ahí está un ratito con los zapatos para que se acostó Ajá ¿Y la nena ahí? Y ella tiene jodidos en piecitos, está como que rata o en piecitos Y el calor del zapato le afecta Ay, yo sí, pero ya ahí les calienta bastante la torta, ¿ves? Sí Ay, Dios, mi hija, ¿qué hacemos? Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir, piénsalo para si se va en la camioneta con nosotros Mejor me voy en la camioneta, mi hija Sí Ah, para allá está bien, entonces hay que tener cuidado, ahí le compro algo a las niñas Va a pasar comiendo porque ahorita no ha comido Ay, para allá está bueno Ay, me he he